decoradas con globos, osos de peluche, adornos en forma de corazón y para los más románticos con velitas y vino o con esposas, látigo y antifaces para quienes disfrutan de los juegos, lucieron las habitaciones de algunos moteles durante la celebración del 14 de febrero. Moteles Jalapa consintió a sus clientes que acudieron a celebrar así el Día del Amor y la Amistad. En este día nosotros trabajamos en habitaciones decoradas diferentes dependiendo la necesidad de cada cliente, tenemos diferente temática, contamos con habitaciones decoradas con subino, velas, letreros de amor, decoración de globos de helio, contamos con servicio de vapor, de jacuzzi y también contamos con servicio de alimento las 24 horas toda la semana y todo el año. Esta es la fecha del año en la que más aumenta la visita a los moteles. Las parejas acuden con mayor frecuencia durante la tarde y la noche, según explicó David Eduardo Meraz Baltazar. Contamos con unos potros del amor y unos columpios del amor, contamos también con su proceso de su etapa, cómo custa a usted ocupar el aparato, se les da una carpeta donde ahí ustedes reciben todas las indicaciones. Además de esta fecha, los moteles de Jalapa ofrecen estos y otros servicios durante todo el año que se pueden encontrar en su página de Facebook Moteles Jalapa. Héctor Juans, RTV, más noticias.